Estas son 10 razas de perros más pequeños del mundo. Número 10. Australian Terrier. Un perro con una apariencia increíble, ya que tiene un largo pelaje y unas orejas que sobresalen. Se originó en Australia por las razas como el Yorkshire, con el que constantemente se le confunde, y Terrier Australiano. Es un perro muy inteligente y además es un buen cazador, ya que también lo han usado para atrapar roedores. Es un perro muy energético, por lo que necesitará que le dediquen tiempo para ejercitarse, además de ser muy curioso. Pero a diferencia de otros, este es desconfiado con los extraños y suele ser un poco problemático con perros cercanos a él. Su peso no suele pasar los 5 kilogramos y una altura de 26 centímetros. Número 9. Pinscher Miniatura. Este perro destaca más por su comportamiento, ya que es una raza que tiene demasiada energía y siempre quiere estar en constante movimiento o simplemente haciendo algo. Es muy juguetón y además le gusta divertirse, por lo que ha sido llamado el rey del juguete, ya que adoran jugar con alguna cosa que encuentren. También porque tiene un poco de instinto cazador, y eso sí, no suele llevarse muy bien con otra raza, ya que es demasiado independiente. En ocasiones están tan ocupados jugando o curioseando que ignoran las órdenes por completo, lo que es importante enseñarles bien desde pequeño. Su peso puede ser de 5 kilogramos y una altura de 25 centímetros. Número 8. Perro Chihuahua. Más bien, es conocido como chihuahueño, nombre por el cual se le debe mencionar. Es uno de los perros 100% mexicanos y que son muy antiguos. Es un perro muy amigable y muy fiel a su familia, pero con los extraños se mostrará desconfiado si no los conoce y se mantendrá vigilándolos. Este perro fue capturado por indígenas de la civilización tolteca y domesticado para poder ser usado como perro de compañía. Dependiendo de su educación será su carácter, pero lo que sí es seguro es que es muy valiente y le gusta jugar en donde se encuentre. Es muy ideal para familias con niños. También serán necesarias las consultas con el veterinario eventualmente, ya que a veces sufren enfermedades. Su altura es de unos 25 centímetros y pueden pesar 4 kilogramos. El tamaño de esta raza es el estándar, ya que no existe el chihuahueño minitoy. Es un perro muy pequeño que suele pesar hasta 2 kilogramos o más, a diferencia del tamaño estándar que puede llegar hasta los 5 kilos. Es un perro de carácter tranquilo y que se lleva bien con los extraños, aunque siempre estará atento a su amo. Por lo que también le gusta que le den la atención que él da y que le enseñen cosas continuamente para que no empiece a ser destrozos, ya que esta raza fue ocupada en un principio para cazar roedores. En razas pequeñas como esta es importante prestarle atención en su etapa de cachorro y verificar que hayan comido bien para evitar la hipoglucemia. Es un perro muy fiel que siempre estará en compañía de su amo, además de que es muy alerta y obediente. También se le debe adistrar desde cachorro para que sea un buen amigo con los niños y con su familia, ya que es un perro muy activo. A pesar de su tamaño, este perro es un excelente rastrador, por lo que tiene bien desarrollado el sentido del olfato. Aunque se le debe tener más paciencia cuando se le esté enseñando algo, ya que también es muy inteligente, pero no suele poner mucha atención a las órdenes que se le dé, ya que incluso es algo desobediente. También suelen ladrar mucho. Es un perro muy dócil que la mayoría del tiempo se le verá correr por el lugar donde se le encuentre. Su nombre proviene de la provincia Pomerania central de Alemania. Los primeros perros de estos pesaban alrededor de 10 kilos y fue que al llegar a Inglaterra, comenzó la cría selectiva para tener a un perro más elegante y pequeño. Desde entonces se convirtió en un perro de elegancia y que era utilizado más como perro de compañía, y que cautivó a los miembros de la aristocracia desde hace siglos, hasta el día de hoy como lo conocemos con una altura de 20 centímetros, ya que son uno de los más populares por el mundo por su apariencia e inteligencia. Además que existen diferentes tipos de Pomerania. Es uno de los perros antiguos originarios de Pekín en China, que también es conocido como perro león. Como podemos ver, este perro tiene el hocico un poco más chato que las razas anteriores y suele tener el cuerpo más largo que su altura. Incluso el Pekinés era considerado la joya más preciada de la familia imperial, por lo que había leyes que hacían que una falta de respeto hacia estos perros se pagaba con cárcel, cosa que hoy en día se debería considerar para todos los perros. Y si alguien secuestraba a un perro, lo pagaban con la vida. Un Pekinés tiene un carácter reservado, un tanto arrogante y suele ser más apegado a su amo y muy tranquilo, ya que no suele ser tan cariñoso como otros. Como guardián es un buen perro, ya que no suele ladrar, pero sí alertará de cualquier situación. Su altura llega a los 23 centímetros y un peso de 6 kilogramos. Número 3 Shizu Un perro tan pequeño que es ligeramente más largo que alto y son conocidos por ser graciosos y tener un carácter feliz. Tiende a llevarse muy bien con las personas de todas las edades. Además, es muy inteligente ya que no suelen desesperarse con facilidad como otras razas. También es amigable con perros que igual lo sean y le gusta que lo acaricien y den atención. No hay que olvidar que al ser una raza pequeña, es importante no darle de comer en exceso ya que pueden sufrir de obesidad. Y también para que mantengan un lindo pelaje es necesario el cepillado diario y de muchos cuidados. Número 2 Bichón maltés Un perro de tamaño pequeño que es considerado así como uno de los más diminutos del mundo. El bichón maltés puede llegar a pesar hasta 2 kilogramos y llegar a medir entre los 20 y 22 centímetros. Es un perro ideal para la familia y para los niños también ya que es muy cariñoso con estos. Sin embargo, necesita de mucha atención y de buen adiestramiento para que no sea hiperactivo. Ya que suelen tener mucha energía y además les gusta el constante aprendizaje y obedecen bien las órdenes ya que son muy inteligentes. Número 1 Bichón frays Un perro que se hizo muy popular en Francia que procede de la cruza de un perro ya extinto llamado perro barbet con perros falderos del Mediterráneo. Sin embargo, la raza estuvo a punto de desaparecer en un periodo pero criadores lograron rescatar esta raza debido a su popularidad. Por lo que le dieron el nombre de frays que significa de pelo rizado. Es un perro fácil de socializar pero necesita de mucho tiempo para estar con él ya que es un perro inteligente. Que necesita más que el ejercicio para aprovechar su inteligencia. Su altura es de 20 centímetros a la cruz y también es un buen canino con los niños ya que se lleva muy bien con estos. ¡Adiós! ¡Adiós!